Es mi deseo, si te atreves pues yo quiero Ponle una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave, suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un menejito Los dominicanos, colombianos y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como hoy no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Maluma baby Que carajo se está pasando Pidieron el remix aquí se lo estoy dando Es Maluma, Nicki, Jan Balvin y Osuna La combinación ahora sí que está duro